bueno pues el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre soñada muchos de ustedes los que ya me siguen por mucho tiempo saben quién es soñada y algunos de ustedes que apenas me acaban de empezar a seguir no tienen ni idea quién es soñada dice francisco que yo no hablo mucho de ella aunque es mi consentida mi chiqueada yo no platico mucho de ella no la grabó mucho entonces me dijo que hiciera este vídeo para que les compartiera a ustedes quién es ella y por qué la quiero tanto y porque es mi chiqueada ella es soñada ahorita está comiendo entonces voy a aprovechar para platicar con ustedes un poquito sobre él ok la abuela de soñada era una yegua cuarto de milla el abuelo de soñada viene siendo un frisian 100% frisian tuvieron a la mamá de soñada que viene siendo una coa frisian bueno y ya después le echaron un frisian a 100% frisian a la mamá de soñada entonces de allí viene soñada y bueno cuando ya iba a aparir la mamá de soñada todos decían que iba a tener un potrillo o potranca negro negra y bueno unos días antes yo tengo un sueño donde la veo nacer y es colorada entonces yo le platico a francisco entonces le dije va a ser colorada dice él no como crees es negra o va a ser negra porque pues es lo que ellos esperaban y bueno le digo no sé pero yo siento que no va a salir negra entonces apostamos o qué y apostamos y si cuando nació este fue la madrugada y yo no estaba allí él fue a echarles de comer y me llamó ella nació ya nació tu tu cría y le digo qué fue qué fue una yeguita o chido qué colores le dije qué colores luego luego le pregunté me dijo es colorada como dijiste le dije yo sé yo sabía porque por algo lo soñé verdad y bueno entonces se le se me vino a la mente pues el nombre de soñada porque pues la soñé antes de que naciera que había una conexión mucho antes entonces desde entonces ha sido mi amiguita siempre estoy siempre que vengo a rancho pues vengo y platico con ella estoy un rato con ella me la pasó bien a gusto con ella ya me da mucha tranquilidad si un día la tengo que vender la verdad que va a estar destrozada porque es pues uno de mis amores más grandes aunque es una chiqueada y en veces si me hace este desatinar pero pues la verdad que sí la quiero muchísimo no